¿Qué tal amigos? Les habla Andrés, el patrón de los terrenos, aquí con este especial, súper especial, en nuestra querida colonia Bellavista, que la conocemos, mucha experiencia en nuestras subdivisiones también. Con todos los servicios, tenemos una esquina y un cuadrado, venta dueño a dueño. Usted puede tener esta propiedad, esta con arbolitos y todo, lo puede acomodar a su gusto. Y llame al teléfono que aparece en pantalla para explicarles el especial que tenemos con esta propiedad, le podemos financiar un enganche bien, bien económico. Así que Andrés les consigue este tipo de propiedades, el patrón de los terrenos.